También el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Thomas Hobbes, Leviatán. Hola, bienvenidos de nuevo. Sancho toma el nuevo tema, la moral cristiana, como una nueva línea de investigación. Una vez más, se confunde el vocabulario. Querría que vuestra merced me sorbiese una duda. Don Quijote lo corrige. A sorbiese, quieres decir. Sancho le pregunta sobre lo que pasó con todos esos césares. Don Quijote contesta que los paganos residen todos en el infierno y los cristianos, si fueron buenos cristianos, están en el purgatorio o en el cielo. Esto alude a la famosa controversia sobre el destino de los buenos paganos que murieron antes de Cristo. Pero también alude al debate moderno sobre el purgatorio que distingue el protestantismo del catolicismo. Notemos cuán moral e incluso teológico se ha convertido este capítulo. No pasemos por alto el humor. Sancho presiona a su amo preguntándole específicamente qué pasó con las partes reales de los cuerpos de los césares, y si no se convirtieron en objetos sagrados como los que ahora atraen a los peregrinos cristianos. Don Quijote parece demasiado hipnotizado por los ejemplos de la historia para comprender la esencia de la pregunta de Sancho. Con los césares, todavía en su mente, el caballero bromea que las cenizas de Julio César se colocaron sobre una pirámide de piedra de desmesurada grandeza, que es hoy en día el obelisco, la aguja de San Pedro. También menciona que Adriano fue enterrado en lo que hoy es el Castel Sant'Angelo en Roma. Por cierto, este edificio sirvió como refugio para el Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma de las tropas de Carlos V en 1527, evento que la gira triunfal del emperador en 1536 se suponía había mejorado. Sancho va al grano. ¿Cuál es más resucitar a un muerto o matar a un gigante? Don Quijote afirma, más es resucitar a un muerto. ¿Sabías qué? La noticia del vergonzoso saqueo de Roma en 1527 por las tropas españolas del emperador Carlos V llegaron a España justo cuando se celebraba el nacimiento del futuro Felipe II. Así, un momento de supuesta alegría se convirtió en algo ominoso. ¿Recuerdan cómo, cerca del final de la primera parte, Sancho consiguió que el supuestamente encantado Don Quijote admitiera que tenía que hacer aguas mayores? Bueno, aquí encontramos de nuevo a Sancho satisfecho de sí mismo por arreglárselas para socavar la fantasía caballeresca de Don Quijote. Don Quijote admite que Sancho tiene razón. Pero el caballero dice que no todos pueden ser mártires. Además, agrega, religión es la caballería. Caballeros santos hay en la gloria. ¿Qué santos son estos? Pensad en ello. Lo sabremos mucho más tarde. En la discusión moral entre el Hidalgo y su escudero acerca de la profesión de Don Quijote, ¿Qué sugiere Sancho? A. Ser santos en lugar de caballeros. B. Ser moros en lugar de cristianos. C. Ser duques en lugar de campesinos. Respuesta correcta. A. Ser santos en lugar de caballeros. Los héroes avanzan sin incidentes durante un par de días y después llegan una vez más al anochecer, a la gran ciudad del Toboso. Para decir la verdad, el Toboso no es una gran ciudad, sino más bien un pueblo insignificante. O es que me equivoco. El capítulo termina con Don Quijote eufórico por la visión del Toboso. Pero Sancho está deprimido porque ahora tiene un serio problema. Se le alegraron los espíritus de Don Quijote y se le entristecieron a Sancho porque no sabía la casa de Dulcinea. Ni en su vida la había visto. ¡Oh, oh! Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!